Morirme en una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas A través de la selva vida camino a tocar, las ganas de verte no se va con nada Tengo mucha prisa por ir a buscar, luego viene el viento, mira me gana el coraje Fue la detección más grande que tenía, que me quise el peor que vivía Dime cariño, tu sabes de penas, por cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una moneda, y hoy quiere volver y que se vaya bien Porque yo no quiero saber de tu vida, y recordar tus besos, no me lastimas A través de la selva vida, yo la sigo viendo, porque como loco La sigo queriendo, la sigo queriendo No te cambió por moneda, y hoy quiere, y hoy quiere No, no hiciera